Alate en mi corazón, dice que te quiero aunque no es mi deseo Solo buscaba alejarme de todo este tormento Desconocimos una noche de verano, no siempre tan caballeroso, tan amable Pero en verdad, eres tan despreciable Un juego peligroso a la vez hermoso, esas dulces palabras para agredarme Me acabarán, por mi alma destrozarme Aunque siempre lo sabrás, nunca te detendrás Por siempre jugarás conmigo hasta el final Y luego te alejarás como si se llenara, no pues adiós Cuando empiezo a pensar que debo escapar Siempre me detendrás con tus palabras de amor Escucha caballero, no lo puedo soportar Ya nunca sueñes a Carmen Si piensas que todo lo puedes cambiar Y que sepas para mí, eres inolvidable El falso amor, lleno de amar, no dolor Hacia de tus palabras, algo cuestionable Los cuentos dejados, la falsa verdad No son promesas que con el tiempo olvidaste Pero esa danza nunca más deberás Porque por eso tú nunca te preocupaste Y que sepas que lo fuiste todo para mí Y que pensé que en el momento adecuado Todo lo que me hiciste habría olvidado Parece que estaba equivocado Ya nunca más seré tu dulce aperitivo Tú nunca más serás el chico más querido Solo un amor cayendo en el olvido Te quería esperar, incluso perdonar Con una condición que todo fuera a cambiar Pero lo chico es cuando tus sentimientos no son de verdad Mi vida quise entregar por ti poder luchar El mundo abandonará Con la voz disfruta Y mírame que idiota Pero no puedo parar Ya no deseo cometer Para ti te acompañó mi declaración Solo quiero olvidar más de ese día Pasión, amor, no siempre en mi corazón Mirar y de las labos con alegría Una esperanza siempre quise guardar Mas debo aceptarme en una tontería Yo te diré que nunca más amaré Aunque se trate de una dulce mentira Sabemos que esto no me gozarán los dos Entraste a mi corazón sin mirar Si serías acertado Fuiste de mi amor sin mirar Si me habrías dañado No solo puedo pensar Que para ti tu solo fue utilizado No solo puedo pensar Con mis sentimientos tú has jajado Y se vuelve a él y no lo aceptarás ¡Nan no chikara o nameru na yo! ¡Historia de amor con un punto final! Debo aceptar que nunca pinta la respuesta Esta pasión no hay nada más de chico amor No sé contestar Siento que me perdiste Mirar que me lloró mi gusto conquistar No negaré mi al deseo momento fuiste Solo también mi mundo ya te entregué Nunca entenderé por qué no me quisiste No negaré con amor no me voy a quedar Estas heridas marcas de lo que me hiciste Darán igual que el tiempo las curará Pero a ver tu mansión tú ya lo descubrís De nada me importa por siempre te voy a amar ¡Suscríbete al canal!